Hola a todos, soy David Esteban, bueno, aunque en internet se me suele conocer como Flappy, y estoy aquí porque he sido invitado a este conversatorio sobre la ley Lleras. En un principio, pues bueno, me gustaría disculparme por no estar allí presencialmente, me hubiera encantado realmente, pero bueno, por circunstancias ajenas a mi voluntad, ha sido imposible, así que bueno, os mando este vídeo, y bueno, en segundo lugar, me gustaría agradecer a todos vuestra presencia, que estéis allí, pues dando vuestra opinión, e informándoos más sobre esta ley, ¿no? Yo no soy ningún experto en leyes, y he venido aquí simplemente a dar mi opinión, tanto como generador de contenidos, como creador de los mismos. Y también por mi experiencia, ya pasada, bueno, pues con la polémica ley SIN en España, y bueno, por mi experiencia viviendo en países como Japón, donde internet está totalmente liberalizado, y es una de las velocidades, bueno, pues la segunda del mundo, si no me equivoco, en internet, pero que está, bueno, los derechos de autor están muy controlados por parte de la JASGAC, que es la sociedad de autores nipona, y otro país como China, en el que también me desplazo mucho por trabajo, en el que, bueno, internet hay una censura politizada, servicios como Twitter, Facebook o YouTube están prohibidos, no son accesibles, en su lugar hay otros servicios que suplen, bueno, pues el hueco que dejan estos servicios en el resto del mundo, servicios locales, que sí, están monitorizados por los gobiernos, para asegurarse de que no contienen contenido políticamente subversivo, pero en el que el copyright, curiosamente, y los derechos de autor, pues bueno, se les hace la vista gorda, como se suele decir, ¿no? Bueno, volviendo al caso de las leyeras, y volviendo al caso del tema de la defensa de los derechos de autor, bueno, creo que los autores, bueno, también como generadores de una creación, tienen sus derechos, y veo bien que hay una defensa de los derechos de autor, pienso que el autor, el que ha creado un, bueno, pues un tanto, cualquier tipo de obra, ¿no?, tiene derecho a elegir, como si tiene que difundir, y el uso que se le va a dar a la misma. Entiendo que el internauta no tiene como derecho el poder llegar o el poder descargar gratuitamente cualquier tipo de obra sin contar con el criterio del autor, del creador o del propietario de los derechos de la misma. De la misma manera, pienso que no se puede, no se puede contar con que el internauta es una persona potencialmente delictiva, o presuntamente, bueno, pues que sea presuntamente alguien que puede delinquir y por lo tanto se tomen medidas preventivas. Pienso que, si, bueno, tenemos una de las bases de democracia, es que no somos culpables, somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, y como tal, hay que ser coherente y actuar. En el panorama actual, las cosas han cambiado mucho respecto a un sistema que había, a lo mejor, hace unos 20 o 30 años, ya que no existía el internet. El problema es que estamos viendo una transición muy rápida, y los modelos obsoletos no se han dado cuenta, o no quieren darse cuenta, de que el modelo tiene que cambiar, el sistema tiene que cambiar. Actualmente nos encontramos con un sistema, por ejemplo, en el caso de la música, en el que tenemos los que crean esa obra, cantantes, músicos, etc. Una entidad intermedia, como puede ser la discográfica o la distribuidora, y la persona que consume esos contenidos, esa obra, que escucha esa música, etc. Aquí aparece un ente intermedio, que, bueno, tiene los derechos, o la propiedad intelectual de esa obra, junto con el autor, y por lo tanto, también tiene una parte del negocio y una parte del derecho, voz y voto en el sistema, para, bueno, pues, decidir cómo se puede o no difundir esa obra. No voy a entrar en el debate, en el que, si en el sistema actual, son necesarios esos intermediarios o no, porque antes sí que lo eran, ahora con internet yo pienso que no, pero este no es el tema central en el que, en el que, bueno, pues tenemos que fijarnos. El caso es que estas empresas intermediarias, este, bueno, pues, este ente que es el intermedio, que he puesto el ejemplo de la discográfica, es el caso de la música, pero seguro que lo hay en todos los campos de los diferentes tipos de contenido, no son ONGs, son empresas, y como tal, tienen que lucrarse, que para eso, bueno, es el fin de toda empresa, y me parece muy justo que una empresa quiera lucrarse, ¿no? El problema es que llegamos a un momento en el que tenemos tres partes implicadas, creador, intermediario y consumidor, y en el que, bueno, no se tiene muy claro hasta qué punto llegan tus derechos, tus obligaciones, empiezan los míos, etc. No veo mal que haya un mediador, y que ese mediador sea el gobierno. El gobierno de cada país tiene una serie de herramientas, una serie de poderes, como es el legislativo y como es el judicial, para establecer unas normas lo más justas posibles para mediar en este conflicto. El problema es que, esto es una norma de doble filo, ya que no siempre el gobierno es mediador, y no siempre el gobierno es neutral, y se suele inclinar más hacia el lado de los creadores, que se supone que son los indefensos de la situación, y el lado de los consumidores queda un poco, bueno, pues queda un poco más separado de esa neutralidad. El problema es que se puede llegar a caer en fallos, como en el romper la neutralidad de la red, o el coartar los derechos del consumidor, como son los derechos de su privacidad, a la hora de navegar por Internet, o hacer uso de los contenidos de los mismos. Por lo tanto, pienso que la solución no es que no se establezca una ley o una serie de normativas, creo que esto es necesario, creo que la realidad actual necesita de una serie de normativas que cubran vacíos legales, o malas interpretaciones o ambigüedades, ya que es una realidad que hasta ahora no existía, pero creo que se está gestionando mal, en tanto en cuanto se está extrapolando de forma directa un sistema obsoleto en una realidad muy distinta, que requiere, al ser una realidad distinta y nueva, requiere medidas distintas y nuevas. Esto va a conllevar un mayor trabajo de gestión por parte de los gobiernos, pero creo que es lo justo. Creo que todas las partes implicadas han de tener voz a la hora de llegar al acuerdo, para que todas las partes implicadas tengan cubiertos sus derechos y la ley o la normativa que se aplique sea lo más justo para todos posible. No veo bien que los gobiernos se vengan arropados de todos los autores y creen una ley que afecta a otras partes que no están representadas a la hora de decidirla, sobre todo cuando es un entorno, como es Internet, que mueve tanta gente. Por lo tanto, creo que la solución es modificar o entender el sistema de otra manera, de una manera más profunda, desde dentro. Es decir, que los gobiernos o las partes implicadas, incluso los autores, entiendan mucho mejor y desde ese entendimiento formulen unas leyes entendiendo qué es la neutralidad de la red, qué es Internet y cómo funciona. Estoy seguro que en muchos casos lo conocen bien, pero quizá no en otros, que quizá se requiere una pequeña conversación, un mayor diálogo, y que todas las partes implicadas, esto lo he repetido varias veces, pero lo considero muy importante, estén representadas a la hora de generar esta normativa para que de esta manera sea lo más justa posible para todos. Bueno, no sé si me he enrollado mucho, pero creo que lo importante es que si las cosas se hacen bien, se puede llegar a un acuerdo justo, que tanto los autores como los internautas, como otras partes que pudieran estar implicadas, tienen sus derechos y deben estar protegidos por el Estado, que debe ser neutral y que debe ser mero mediador en un sistema actual con medidas actualizadas, con medidas actuales que estén perfectamente adaptadas a la realidad que estamos viviendo y al desarrollo que estamos viviendo mediante Internet. Bueno, de eso no me queda enviaros un saludo y esperar que esto sirva para generar más debate y más conversación. Así que nada, os estaré vigilando y un saludo muy grande. Os dejo por aquí, si todo ha salido bien, por aquí abajo tiene que estar saliendo mi Twitter. Así que nada, os dejo y os mando un saludo muy fuerte desde Tierras Orientales. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!